¡Hola gente! ¿Cómo andamos? El otro día estaba terminando un video de estudio series de Age of Extinction cuando me di cuenta de que estamos a punto de llegar a la cifra de 10.000 suscriptores y, como toda celebración, haremos un especial el día de hoy. Antes de empezar, quiero aclarar unos cuantos puntos. Número 1. Mi voz será escuchada de una forma un tanto diferente en este video, no porque esté madurando, ni mucho menos, sino porque he estado enfermo estos últimos días, por lo que disculpen si no les gusta mi voz medio varonil, pero tranquilos, mi voz de puerto ya volverá tarde o temprano. Número 2. Preguntas relacionadas a Rise of the Beast o preguntas que ya fueron realizadas en el video anterior serán omitidas. Esto para ser lo más sencillo, ya que muchas preguntas ya fueron respondidas en un video anterior, aunque en este video encontrarán alguna corta pregunta que se repita de ese video. Y de Rise of the Beast omitiré preguntas porque ya tengo planeada hacer una crítica a la película. Tardo o temprano la voy a subir, de la misma forma que muchos youtubers la han subido. Simplemente denme tiempo, pero para aquellos que tengan preguntas, sepanlo que tarde o temprano habrá un video hablando enteramente de la película y lo que pienso sobre ella. En resumen, es una obra de arte, en mi opinión. Y por último, pido disculpas de antemano si alguna de las preguntas que alguno de ustedes haya dejado no aparece en el video. Es porque son demasiadas personas las que han comentado al respecto. Por ahí pondré el número exacto al momento de editar este video para que se haga una idea de cuánta gente comentó en realidad. Son un chingo de gente. Entonces, disculpen de antemano si alguna de sus preguntas no apareció, pero sepan lo que yo leí todas y cada una de ellas. Muchas gracias por haber participado. Dicho esto, agárrense, porque aquí vamos. El tío Sound Blaster me pregunta, ¿Cuáles serían tus casts perfectos de Decepticons y Autobots para una serie de Transformers? Muero de ansias de ver una serie de los Combaticons después de aquel corto que vi hace tiempo y que los Protectobots aparezcan como, por así decirlo, los antagonistas de la historia. No específicamente que sean los malos, pero sí la contraparte de los Combaticons en esa serie. Sería muy interesante y divertido de ver. Yarick Noriega y Nitron 12 me preguntan la misma cosa, y es ¿Qué opino al respecto de la versión femenina de Jazz? Lo único que pienso es... ¡Qué rico! Ya, fuera de broma, me gustaría ver eso en alguna serie, y por ahí había escuchado que también Ratchet de la Generación 1 iba a ser una Fembot. También estaría interesante ver a ese Ratchet versión femenina, ¿saben? Andrés Baldoví nos pregunta, ¿Cuál es la figura que más esperas que anuncien? Saludos desde Toronto. Saludos Andrés, y estoy esperando un Stratosphere de Studio Series o un Megatron de Transformers Prime en Legacy. Isaac Torres pregunta, ¿Qué opinas de las figuras KO o Tear Party? Opino que son geniales y también necesarias, ya que son la única cosa que por así decirlo le hace un tipo de competencia a Hasbro en el ámbito de lo que es coleccionismo, ya que ni ellos ni Takara sacarían cierto tipo de productos que sí encontrarías en estas empresas Tear Party. Es una pena lo que le pasó a Wei Yang, descansa en paz. Bastián Espino pregunta, ¿De la línea de Legacy y Studio Series, ¿Cuál consideras que es la mejor de ambas? Yo considero que Legacy es mucho mejor, ya que este solo lidia con el diseño clásico de Generación 1, un tipo de diseño que con la tecnología actual es fácil de realizar. Mientras que Studio Series tiene que lidiar con los diseños del Babers, un tipo de diseño el cual, cuando es puesto en juguete, una de dos, o sale una obra maestra o sale un pedazo de mierda. Y es por eso que si ves, en lo que se ha enfocado Studio Series este último año, ha sido en la película del 86, en la de Wumblebee y en Rise of the Beast, ya que los diseños de estas son mucho más fáciles de ejecutar en forma de juguete. En mi opinión, Legacy tiene menos figuras malas que Studio Series, y por eso ya es bastante mejor. Liz Eduardo A.Z pregunta, ¿Figura más rara de obtener o más extraña en el sentido anglosajón de la palabra? Este Blackout de Studio Series solo se distribuyó en Asia, y creo que si hicieron como menos de 5.000 ejemplares o algo por así decirlo, es rarísimo de ver y por sobre todo costoso. Joelito Morales, ¿Tienes expectativas de que llegaras a esta meta tan pronto, o creías que tu canal tuviera mucha fama en algún punto de tu vida? La verdad, siendo honesto, no tenía expectativas de llegar tan rápido en tan poco tiempo. Pensaba en llegar a los 10.000, pero no así de rápido, ¿saben? Estoy a 3.000 subs para estar al nivel del Jack de Black Diamond. Tengo un poco de miedo, pero fuera de eso estoy muy feliz del crecimiento constante del canal. El Busca Minas Búfalo en el que se transformaba Bump Crusher. Considero que necesitamos más modos alternos extraños en la franquicia. Ya tenemos suficientes camiones y autos deportivos. Me gustaría ver algo nuevo, la verdad. Germán Cardoso, Ricardo Rodríguez, ¿Por qué mi pregunta no sería en el anterior especial? ¿Y cuál es tu serie de Transformers favorita? Ya expliqué en el inicio por qué muchas preguntas no aparecieron en el anterior video y por qué también muchas más no aparecerán en este video, es porque son demasiadas. Y mi serie favorita es Transformers Prime. ¿Iván Jaramillo, Arcee o Nightbeard? Para pensar, señores. Me es increíble que a partir de semejante proposición no se considera el hecho de elegir ambas opciones. En efecto, ambas. Aledra Agustinovis y Soundcast me tienen la misma pregunta. ¿Cuál creo yo que será el futuro del universo de las películas de Transformers? Antes de empezar, hola Soundcast, haces videos muy buenos, soy Sub. En cuanto al futuro de las películas, veo uno bastante prometedor. La película de Bumblebee y Rise of the Beast son buenos pilares de inicio para esta nueva saga y viendo los números que está generando Rise of the Beast, es muy probable que ya se descarte la idea de que estas son precuelas, sino que ya es un reinicio en toda letra. Veo una nueva era dorada, no solo para las películas, sino también para la franquicia en general. No sé cuánto vaya a durar, pero oye, hay que disfrutarlo mientras se pueda. París Rodríguez, ¿Hot Rod fue culpable de la muerte de Prime? Debate definitivo. Por supuesto que sí, París. Yo, que soy un abogado licenciado de la República de Cybertron, les puedo confirmar que Hot Rod tiene una demanda con la cual está luchando en estos momentos. ¿De qué se le gusta la demanda? Homicidio imprudencial. Juan Juanito me pregunta, ¿Qué canales de YouTube consumes? YouTube es casi mi televisión, mi entretenimiento principal. Los YouTubers que más consumo son Julio, Dani Kyo, J. Gulen, Mutska, NeoCybex, Cyclonux, La Guardia del Templo, Super Ladrillo Senior, Minifix and Bricks, TeamPVZ, Facu Peralta, Fast, Mariano Rodríguez, Leyendas y Videojuegos, Prime vs Prime, Y por último, el gran Javi de Hong. ¿Me regalas tu tanque de gas? No Juanito, no, no pienso regalarte mi tanque de gas. La última pregunta, ya la respondí hace un momento, y posdata, si Unicron ya no viene, entonces, ¿ahora quién se viene? La secuela de Rise of the Beast se acerca. Ese será el nuevo Se Acerca. Y Juanito nos deja una imagen de... You've never faced anything like this. Let them come. Ángel David pregunta, ¿Me enseñas a ser YouTuber? Estoy en YouTube, a nombre de Pumble B Supreme. Soy un canal pequeño, y me gustaría unos consejos de tu parte. A la hora de hacer un canal de YouTube, debes enfocar tu contenido, en cierto tema en específico. Un tema que tú domines, y enfocar gran parte de tu canal en eso. Invierte bastante tiempo en edición, y invierte bastante en audio. Te sorprendería lo rápido que puede llegar a crecer un canal, gracias a la edición, y al buen audio que puede llegar a tener. Creo que una de las razones por las cuales crecí tanto, fue por la edición. Y tener paciencia, ya que muchas veces fracasarás, hasta el momento en el que al fin lo logres. Te deseo suerte en tu proyecto, papu. Jason Cruz me pregunta, ¿Cuál es su transforme favorito de cada bando? Autobot, Optimus o Grimlock. Decepticon, Sunwave. Maximal, Rata Trampa. Y Predacon, Abyspanator. JJ Way pregunta, ¿Cuál es el mejor maximal, y por qué es Rata Trampa? Es porque Rata Trampa, es la forma de vida máxima del planeta. Viva Rata Trampa. Mr. Drown Knight, ¿Cuál es la serie de figuras más mala para ti? Creo que esa sería Beast Machines, ni siquiera planeo hacerle un video, la verdad, debido a lo mala que es. Kristoff se te pregunta, ¿Quién crees que sea más racista? Nemesis Prime o Scourge. ¿Y si algún día haré una review física? El más racista siempre será Shockwave. Y sobre lo de hacer una review, eh, Téngame paciencia, tanto temprano vendrá una review por fin en live action. Mechanicus Prime TF pregunta, ¿Figura de la cual esperabas muy poco y te sorprendió? Esos serían los que hace Core de Kingdom y Legacy. Son unas joyitas en cuanto a figuras. Pato y Choripán. Capítulo favorito de Generación 1 y personaje favorito de dicha serie. Capítulo sería o la Brigada de Starscream o Óxido Cósmico. Y el personaje, bueno, creo que es bastante obvio, ¿no? Tú querer que yo seré estúpido y no querer que yo ayudarte, yo irme con mi mamá. Velo Pollo, ¿Harrás un video de la línea Transformers Authentics? Saludos. Saludos, Pollo. Y sí, tan o temprano terminaré haciendo un video de Authentics. Manu179, ¿Cuál es su línea favorita de todo Transformers? Esa es Combiner Wars, porque es de la que más figuras posee en mi colección. ¿Cuál es el video al que le tienes más cariño en tu canal? Creo que sería el de las mejores colaboraciones, en el que apareció Ladrillo Senior, y el último que hice de Estudios Series, les puse mucho empeño a esos dos, creo que son de lo mejorcito que he hecho hasta el momento. ¿Me da su tarjeta de crédito? Sí, claro, simplemente te diré que buena suerte si encuentras algo ahí. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. I am Vortex oficial, ¿crees que tengamos a Trench y a Payload para Estudios Series? Creo que sí, pero sería para la Gamer Edition, ya que estos eran drones en el juego de Transformers 2007. Me gustaría tener un Payload, la verdad. Green Shadow TF, ¿qué le gustaría ver en la próxima película de Transformers? Una película en solitario de los maximales y predacones, como el Beast Wars clásico, con la trama del disco dorado y los días en el tiempo, todo eso. Sería fantástico. Tommy CP95, ¿cuándo vas a hacer un video de Transformers Legacy Evolution? Pronto, Tommy, pronto, tenme paciencia. Roxana Guana, ¿qué personajes de Transformers te gustaría que tengan un rol más importante en las futuras películas? Quiero que vuelvan las bestias con una nueva serie o una nueva película donde ellos sean los protagonistas. Amber González, ¿qué esperas de un crossover entre Transformers y Power Rangers? Que cada sword de los Rangers se convierta en un Transformer, eso estaría fantástico. Isaías Tobón, si pudieras crear tu propia serie de Transformers, ¿qué personajes te gustaría usar y qué tipo de historia te gustaría contar? Imagina que tienes total libertad. Me encantaría una serie de los 13 Primes originales, y tener de protagonista a Megatronus, el ver su caída y el cómo se convirtió en el Decepticon original, o una serie de los Wreckers, con un rollo, ya saben, Bastardo Sin Gloria o Escuadrón Suicida, algo así. Blast Prime TF, Tío Toto ha crecido bastante rápido, ya llegó a los 10 mil, felicidades, muchas gracias Blast. ¿Te interesa comprar figuras Tier Party o KO? Claro, a mí me encantaría tener alguna de esas figuras de Optimus de la peli de Wumblebee, son muy geniales. William Pregunta, Pregunta Uro, ¿me saludas? Claro, William, un saludo. ¿Qué colaboraciones piensas hacer en un futuro? Cyclonux, ya llegaste a mil subs, contáctame por Instagram, hay que hacer una cola pronto. ¿Te agradan los gemelos? Sí, son buena onda. ¿Piensas que Optimus es medio psicópata? Y si es así, ¿por qué? Sí, él lo es. De hecho, hay un video en YouTube justificando punto por punto por qué Optimus se volvió un psicópata. Es solo una teoría del Wabers, pero una teoría bastante bien armada. Si quieren, vayan a verlo, es bastante bueno. MegaPlayer me dice, Felicidades por ese logro, señor Totó. Mi pregunta es, ¿cuál es tu serie favorita de Transformers y cuál es la serie que más odias? Como ya lo he dicho, me encanta Transformers Prime, es mi serie favorita. Pero en cuanto a series que no me gusten o odien, no hay alguna en específica, la verdad. Siento que cada serie contribuye en algo al lore de los Transformers y que no hay una que de verdad llegue al punto de odiar. Dreamast, felicidades, disfrute la hora feliz de Sam. ¿Cuál es tu escena de transformación favorita de cualquier medio de Transformers? Después de ver Rise of the Beast, tengo muy clara cuál es mi escena favorita ahora. ¿Y pa' cuándo el cover completo de Yo quiero una colección de Transformers? Pronto Dreamast, pronto. No te preocupes por eso, yo me encargo. Esteban Adrián pregunta, ¿Qué prefieres? ¿Que Weijang regrese? ¿O tener a los Dinobots de Estudios Series? ¿Que Weijang regrese? Por supuesto, o prefiero un millón de veces que eso suceda. Mao, ¿Cuál es tu peor experiencia con una figura? Ese sería el dragstrip de Combiner Wars, fue literalmente sacarlo en su empaque y que la rueda derecha, si no me equivoco, se cayera y que al momento de manipular el engrane del Combiner, se rompiera por dentro y ya no puede girar como se debe. Esa es la peor experiencia que he tenido con una figura. Vegetta modo Dios, ¿Te gustaría un Transformers Devastation 2? Pues sí, yo creo que sería bastante interesante ver uno. El primero fue bastante bueno, así que ¿por qué no? ¿Algún villano que consideres que esté infravalorado? No, creo que la mayoría de villanos de las películas han tenido su grado de importancia y respeto por medio del fandom, ¿saben? ¿Y qué es peor? ¿Prime Wars o la trilogía de Netflix? Nah, yo creo que creo que Prime Wars le gana bastante a la trilogía de Netflix en cuanto a ser una serie bastante mala. Camión Rojo Gigante pregunta ¿Cuál es tu personaje favorito de Transformers? Ya lo he dicho muchas veces, ese es Optimus. ¿Tienes figuras de ese personaje? Pues sí, tengo varias de hecho. Tengo un estudio series, tengo uno de Combiner Wars, tengo el del 2007, dos de Transformers Prime, de Cyberverse y uno clase Core de Kingdom. ¿Y cuál es tu personaje favorito que no sea de Transformers? Ese sería el mismísimo El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Y eso de que Arcee está buena no es una pregunta amigo, eso es una afirmación. Red Alert 86 ¿Algún concepto de la franquicia que quisieras que se explorara o revisitar en algún futuro? El del origen de los Transformers, siento que ya va siendo hora de revisitar ese concepto la verdad. Big Jimmy pregunta ¿Cuál es la serie, película o cómic de Transformers que crees que desperdició más el potencial que tenía? Esa sería la trilogía de Netflix, sin duda alguna. Road Ed, ¿Crees que hay alguna serie de Transformers infravalorada por el fandom? Saludos desde España. Creo que si tuviera que apuntar a algún lugar, sería el contenido de Transformers que salga de Japón. Si bien la trilogía de Unicron es bastante recordada en el fandom, cosas como la continuidad japonesa de G1 o animes como Beast Wars Neo o Second son bastante olvidados, más concretamente por el lado hispano del fandom. Y aún pregunta ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? El de chocolate es mi favorito en cualquier postre y el que me diga que no le gusta. ¡Les voy a cortar el pito! ¡Les voy a cortar el... Decepticon Cibertoniano, ¿Qué proyectos de Transformers te gustaría ver en un futuro? Eso ya lo contesté. ¿Puedo hacerte referencia en mis animaciones stop motion? Sí, claro, con todo gusto, Decepticon, puedes hacerlo. ¿Y me saludes? Claro, un saludo Decepticon Cibertoniano, un saludo. Posdata, creo que creaste una nueva generación de youtubers de Transformers. Pues sobre eso me sorprende bastante la verdad, pero la idea es esa, dejar una marca en el fandom. La banda Pineda, felicidades por los 10.000 subs, aquí mis preguntas. ¿Cuál es el Transformer que mejor crees que te representa o con el que más te identificas? Ese claramente es... Mi mamá. Y la pregunta de si fuera un Transformer, esa ya la respondí en el primer video de preguntas y respuestas. Kai Crack pregunta, ¿Qué versión del cast de 2007 consideras definitiva? ¿Línea principal o estudio series? Depende del personaje más que nada, unos se ven mejores en la mainline y otros se ven mejor en estudio series. No sabría decirte cuál es mejor. Decht me pregunta, ¿Crees que tuvieron que seguir con la continuidad alineada o con otra serie? ¿O crees que con Rescue Bots Academy ya fue demasiado? En mi opinión, la continuidad alineada debe mantenerse como está, muerta. No hay que continuarla, no hay que agregar más cosas, déjenla ahí, tranquila, por favor. Barricade pregunta, ¿Qué opinas de los fanarts de Arcee y Windblade de Robots in the Sky 2015? Carl, veo el cielo. ¿Y cómo se ve? ¿Y Matt Fortress? ¿Cuáles son tus figuras favoritas de cada escala? En la clase Core sería el Optimus de Kingdom, en la deluxe sería Sunstreaker de Combiner Wars, en Voyager mi querido rojo que sí, ya sé que viene un anime, no lo tienen que seguir mencionando, y en líder sería el Megatron de The Last Knight. Sayot pregunta, ¿Esperabas llegar a esta cifra? No, Sayot, para nada esperaba llegar a esta cifra tan rápido. Si hiciera una película de Transformers donde los protagonistas sean el bando Decepticon, ¿la verías? ¿Y a quién quieres de protagonista? Pues, la verdad es una buena idea una película de los Decepticons, y me gustaría que fuera protagonizada por los Seekers o los Combaticons. Wild Rider pregunta, ¿De dónde salió la idea de reemplazar a algunos integrantes de Combiner Wars en el 2015? Por ejemplo, reemplazaron a Slingshot a Alpha Bravo para hacer la pierna de Superior. La respuesta a Wild Rider es nada más y nada menos que el Optimus. ¿Jack te apagó la ventana? No, a día de hoy Jack no me ha apagado la ventana. Jack, págame la ventana. Estoy pasando frío, estoy pasando hambre, por favor, por tu culpa, es que estoy resfriado en estos momentos, Jack. ¿Y personaje favorito de Miss Wars? Bueno, no le dediqué a nada trampa a un video completo por nada. Axel pregunta, ¿Qué opinas sobre Bumblebee y cómo este de alguna manera se ha vuelto casi la cara de Transformers? ¿Crees que deberían usar a otro bot o que no lo exploten tanto? En mi opinión, creo que el Abejorro se ha ganado su puesto a pulso con cada interpretación que ha tenido, con cada aparición que ha tenido en las series y con cada arco de personaje que este ha desarrollado. Si bien, la mayoría de las veces es solo que está de fondo y que se vea bonito, la verdad, tiene merecido ser la mascota de la franquicia, ya que a pesar de que Optimus es el clásico líder que todos amamos y queremos, claramente el favorito de los niños es Bumblebee y Hasbro sabe esto muy bien. Diogo Gallina pregunta, ¿Qué opinas sobre los Funko Pop de Transformers? Opino que están bien gachos, literalmente el Funko de Optimus Primal es el mismo que usaron de King Kong para las pelis de Godzilla, no jodan. ¿Cuál es la figura de estudio series que más quieres tener en tu colección? El que más quiero tener, ese sería el Shockwave de Dark of the Moon o el Hot Rod de The Last Knight. Ahumada Castaño, soy nuevo en el canal, mi pregunta es ¿Qué figura tuviste pero que lamentablemente perdiste? Para ser exactos fueron dos deluxes de Dark of the Moon, un Bumblebee y un Starscream y no los perdí, me los robaron unos amigos de la escuela. Han pregunta ¿Cuál es la peor película para ti? Age of Extinction o The Last Knight y otra pregunta, si pudieras ser un Transformer ¿Cuál serías? The Last Knight de lejos es la peor película de todas, es la que literalmente destrozó la continuidad del Babers y a eso le gana el puesto para ser la peor y de ser un Transformer pues sería Grimlock ¿A quién no le gustaría ser un dinosaurio? Cosmos TF Dime una pelea entre dos personajes que nunca se haya visto antes y que pueda ser muy epicarda Me encantaría ver en live action un Metroplex versus Tripticon ¿Se imaginan cómo se vería eso con la tecnología moderna en una peli de Transformers? Buah Eso sería de locos Neko Karma pregunta ¿Cuál prefieres? ¿Mainline o Estudios Series? Estudios Series aunque aunque la mainline tiene lo suyo ese Bombo Viterranator me gusta mucho más que el de Estudios Series Spider Gunter pregunta Bien esta vez no haré tantas preguntas jeje Número 1 Episodio más épico y aburrido de Transformers Prime Aquel episodio de Optimus versus Megatron con el volcán de fondo cuando despierta Unicron ese es un episodio muy épico y en cuanto a un aburrido sería querer que Volkhead y Arcee quedan pegados por sus espaldas por algún artefacto que no me acuerdo cuál era Figura del Babers que más quieres conseguir El Starscream clase líder de Revenge of the Fallen ¿Qué piensan tus jefes sobre que sigues comprando monos transformables en lugar de buscar chamba? Ellos felices de saber que su hijo no es drogadicto y que primero gastará el dinero en monos antes que en drogas Sebastián32 ¿Qué opinas de la banda de Rock Linkin Park y su aparición en la trilogía de Transformers? Yo conocí a Linkin Park gracias a Transformers y a mi madre quien era fan de la banda es una de mis bandas favoritas junto con Imagine Dragons y 21 Pilots y me encanta muy incónica en la saga de Transformers la verdad El atropellancianas3000 pregunta ¿Qué prefieres una excelente película de Transformers o una línea de juguetes perfecta? La película ya que al tener éxito habría mucho presupuesto no solo para una muy buena secuela sino para que las figuras de la siguiente película sean por así decirlo las figuras perfectas Martingo pregunta ¿Mejor juego del universo? Claramente ese es Viva Piñata Valentín Silva pregunta ¿Te gustaría conseguir algún masterpiece alguna vez? y si es así ¿Cuál te gustaría? Me encantaría tener al Megatron de Beast Wars sé que tiene problemas en la cadera de que es muy floja pero siento que esa figura es muy muy buena David me dice felicidades por los 10k y vaya eso fue rápido primero que nada ¿Cómo estás? Pues muy bien David muchas gracias ¿Qué piensas del canon y el lore de Transformers y qué cambiarías de este último? No creo que cambiaría muchas cosas lo único que sí cambiaría es la necedad de que Optimus siempre tiene que ser revivido para arreglarlo todo en lugar de poner a alguien nuevo como Prime ¿Qué piensas de las figuras model kit de Transformers? Están bonitas aunque no son lo mío ¿Para ti cuál es la bestia waifu? Arcee Windblade o el Itawan sin duda alguna esa es Arcee no tengo que pensarlo mucho siquiera ¿Y cuál es la figura de Transformers que te gustaría tener? Esa sin duda sería el Optimus Prime clase líder del Dark de Dark of the Moon Conai 505 pregunta ¿Podría Unicron transformarse en una bicicleta? Por supuesto que puede es el todopoderoso Unicron amo de la destrucción claro que tiene la capacidad para convertirse en una bicicleta Dante Gramma pregunta ¿Tienes en tu colección una figura pirata aunque no sea de Transformers? Tengo este Optimus de Dark of the Moon que es pirata y tengo algunas figuras de Batman algunos sets de Lego y al gran ¿Mirás a Gabo Reviews? Por supuesto que lo miro pero en mi opinión estos jamás lograrán superar al mejor reviewer de Transformers en la historia y ese es Javi the Hulk ¿Y te interesa coleccionar otra cosa que no sea Transformers? Últimamente he estado viendo mucho contenido de Lego se me está entrando las ganas de empezar a coleccionar algo de Lego City la verdad Unicron Maldonado pregunta ¿Acaso Brown tuvo un hijo cubra humana? Hypersonic pregunta Hola ¿Cómo estás? Muy bien muchas gracias ¿Te gustaría comprarte el Starscream de Warforce Cybertron clase deluxe o esperarías al Estudio Series? No sé habrá que esperar a las primeras imágenes del Estudio Series y ahí tal vez decidiría cuál preferiría yo ¿Has viajado alguna vez a una parte de México? No de hecho nunca he ido a México ¿Y por qué para cobrar si son buenos? Porque todo el mundo lo que quiere es Plata 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 esto no puede seguir así Dante Firefly pregunta ¿Tienes una waifu del universo Transformers? Dante yo creo que la respuesta es bastante obvia Oye preciosona si no fueras producto de mi imaginación te propondría matrimonio no te pongas el pepe pregunta para ti cuál es la peor figura de Legacy esa sin duda alguna es la Arcee no hay peor figura de esa línea que ella misma JustF86 ¿Crees que Hasbro ve tus videos para tomar mejores decisiones y tomar ideas? Mr. Kiros pregunta ¿Cómo estás? Muchas gracias Mr. Sí estoy bien estoy bien la verdad de hecho me sorprende bastante que varios me pregunten cómo estoy los diseños del Babers Bumblebee Movie o Rise of the Beast en mi opinión me han encantado los de Rise of the Beast sé que pueden llegar hasta ser a cierto punto extraños pero los prefiero mucho más me gusta que sea extraño Solista el Asimilador Mr. Toto que quisieras que hiciera una figura para que sea perfecta pues de hecho las figuras perfectas ya existen se llaman Hot Rod Studio Series de Last Night y Thorne de Legacy así que pueden imaginar qué es lo que hace que estas figuras sean perfectas Escamoso pregunta Has bailado con el diablo por las noches ¿Cómo? Siempre le pregunto eso a mis víctimas Me gusta escuchar lo que dice Francisco Wendman pregunta ¿Eres una tostadora? Shhh cállate cállate no lo digas en voz alta que después los del Mecánicus vienen por mí Filmbonic X pregunta ¿Te gustan los Bionicles? Sí me gustan bastante Lastimosamente conocí Bionicle ya cuando estaba a punto de morir la franquicia y no tengo ninguna en mi colección pero es una franquicia bastante buena sobre todo por el enorme lore que tienen las figuras es algo increíble Lucy una gata vaga ¿Por qué me saliste recomendados? No lo sé Lucy la verdad es que probablemente YouTube quería que tú y yo nos conociéramos trato temprano y por último Casemino Gale me pregunta cuéntame ¿qué originó tu gusto por la franquicia y qué figuras amas haber comprado? Saludos desde Perú cuando eres niño hay cuatro opciones en la vida que te pueden gustar cuando se trata del tema juguetes a todos los niños les gustan los robots que digo a todos los hombres nos gustan los robots y además obviamente el personaje de Optimus es uno de esos personajes sin duda hacen que el gran líder de los autobots deje una marca en todo niño alguna vez y en cuanto al tema figuras que ame haber comprado esas serían las figuras de kingdom fueron las últimas que me está perfecto la verdad muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo por compartir los vídeos por darles like por suscribirse por verlos hasta el final esta es sin duda una gran aventura que estoy teniendo con todos ustedes y es un honor de verdad ser parte de una comunidad que da tanto apoyo y saber que mi comunidad es bastante amena conmigo es algo fantástico como siempre si eres una persona que quiere mandarme algún dibujo o escribirme una carta o decirme algún específico puedes hacerlo por mi correo electrónico de mrtotocritics arroba gmail punto com y sin nada más que decir yo soy Mr. Toto Moboto y aquí estaré yo esperando a ver que tan lejos llego con esto del YouTubes esta parte de mi vida esta pequeña parte se llama felicidad